Hoy vamos a hablar de unos tenis que están divinos, de una marca que no hemos hablado en el canal y es... Y hoy les voy a hacer un unboxing reseña de esta cajita que tengo por acá, como les dije, de la marca Axel Arigato. Esta marca Axel Arigato es considerada una marca joven, que fue fundada en el 2014. Es una marca sueca, pero tiene inspiración en Japón. Sinceramente me encanta cada detalle que tiene la marca. Vamos a empezar con el empaque. La caja, por ejemplo, es de un cartón que se ve súper resistente. Aparte, el color de la caja está divino. Me encanta este amarillito pasteloso. Y lo más cool de todo el empaque y de la caja es lo que dice aquí y este logo que está acá. ¿Y qué significa esa FSC? Significa Forest Stewardship Council. O sea, que está certificado por el Consejo de Administración Forestal. Que es una caja sostenible, que está hecha en materiales sostenibles y que el impacto de la creación de esta caja es bajo. Solo con ese detalle, la verdad es que a mí me encanta porque es un tema que pienso que las grandes marcas se tienen que tomar con mayor seriedad. Entonces, está súper cool apoyar este tipo de marcas. Cuando abrimos la caja, vamos a ver que tiene un dust bag, que es para guardar nuestros tenis. Y esta bolsa también está hecho con materiales reciclados. O sea, hermoso. El modelo de estos tenis se llama Marathon Runner. Está clarísimo que son unos tenis que están inspirados en los años 90. Estos tenis están hechos en Portugal y vamos a tener una mezcla de materiales. Cuero vacuno y todo el cuero que ellos utilizan vienen de unas fábricas que están certificadas. ¿Qué aseguran con que están certificadas? Lo que quiere decir es que ellos aseguran que el cuero y las fábricas donde se produce el cuero cumplen con requisitos ambientales, con la capacidad de desempeño y con las condiciones laborales. En estas partes de acá vamos a ver textil y smesh. También tiene detalles reflectantes, como por ejemplo en la cinta que tiene acá en la lengüeta. Una de mis primeras impresiones al ver los tenis es que se ven algo grandes, pero son súper livianos. Y un punto muy importante y la verdad es que sí se ve y sí se nota es la calidad de los materiales y todos los detalles de los tenis. O sea, todas las costuras, los detalles están en su punto. Y es que la verdad uno no esperaría menos por el precio de estos tenis. Estos tenis cuestan 305 dólares. Entonces para un par de tenis de 300 dólares, pues uno no esperaría menos. Así es como se ve por dentro, textil y esta partecita de acá, la verdad es que sí parece cuero. En la lengüeta vamos a tener el logo de Axel Arigato, que me encanta. El branding también lo vamos a tener en los lados, acá, donde dice Arigato. Y atrás va a decir Arigato también. La suela es negro con blanco. Estos tenis ya los he usado por dos días, completititos. Uno que la verdad caminé demasiado. La verdad es que su comodidad me sorprendió muchísimo. No esperaba que fueran tan cómodos. Si son unos runners, deberían de ser cómodos. Seamos honestos, las marcas de lujo o los tenis que son un poquito más elevados generalmente no son conocidos por su comodidad, sino ya por todos los materiales, por donde están hechos los tenis. Y aunque no estamos viendo realmente una tecnología que pueda decir sí, por eso son súper cómodos, o sea, realmente lo son. En ningún momento del día dije, uff, me los quiero quitar, no los soporto. No, o sea, fue increíble. Increíble. Hablemos de los cordones. Los cordones los amo. El material y la forma de los cordones me encantan. Y aparte, su largo está excelente. Cuando uno se ata a los tenis, queda un lacito decente. No queda nada súper largo, súper raro, como pasa en algunos tenis. O sea, me parece que queda perfectísimo. Hablemos sobre tallas. Esos tenis son considerados true to size, o sea, fiel al pie. Este es mi segundo par de tenis de la marca Axel Arigato. Y en ambas soy 37 europeo. Este modelo Marathon Runner lo podemos encontrar en diferentes colorways. Claramente este es como el básico y el que está súper fácil de combinar. Entonces están también buscando un par de tenis que lo puedan combinar con absolutamente todo. Este colorway está increíble. Si me preguntan, Gaby, ¿recomiendas comprar este par de tenis? Mi respuesta es 100% sí. Si están buscando unos runners para utilizar absolutamente todo el día, que sean de excelente calidad. Que sean algo especiales, que no sea algo que todo el mundo está usando. Y lo más importante, claramente, está en su presupuesto. Los recomiendo muchísimo. No se van a arrepentir. Yo estoy realmente enamorada. Siento que los puedo usar para muchísimas ocasiones. Un día que quiero usar un outfit súper relajado, otro más casual y otro hasta un poquito más elegante. Me encantaría que me comentaran si ya conocían la marca Axel Arigato o si ya habían visto el par de tenis pero no tenían ni idea que era la marca Axel Arigato. No olvides darle un dedito hacia arriba, compartir el video para alguien que sea útil y nos vemos en la próxima. Chao, chao y pura vida.